Gracias. Gracias. La libertad de imprenta es básicamente la expresión más manifiesta de lo que es la libertad de pensamiento y sin libertad de pensamiento no hay posibilidades de crecimiento intelectual. La libertad de imprenta, entre otras cosas, es fundacional hasta para este país, está en el origen de la lucha de este país. Además, el cura Miguel Hidalgo, una de las cosas que hizo a lo largo de su movimiento insurgente fue justamente publicar un periódico que era el despertador americano y a lo largo de las primeras décadas del siglo XIX, cuando se dio el pleito de liberales contra los conservadores, los liberales establecieron la libertad de imprenta como una de sus principales banderas. De hecho, el origen, yo estoy convencido de que una de las luchas primeras que tuvo el pueblo de México ha sido la lucha por poderse expresar con libertad. La lucha por la libertad de pensamiento alentó al bando liberal durante todo el siglo XIX y fue bandera principal de ese grupo y no solamente eso, sino que además permitió establecer una herramienta que es la... ...una herramienta que fue el principal vehículo de difusión de las ideas del grupo liberal. Es una libertad muy importante y se va a... porque me voy a tener que poner de pie porque no los veo todos. Es una libertad muy importante y además la vamos conquistando en este país por etapas. No nos la dieron de golpe, sino que tuvimos que pelear por ella. Y a todo lo largo de las primeras décadas del siglo XIX, nosotros vamos viendo que cada vez que sube un gobierno conservador al poder, se restringe la libertad de imprenta, se prohíben publicaciones, se censuran y se cierran revistas y periódicos. Y al contrario, cada vez que sube un gobierno liberal, se abren los medios, se abre la libertad de imprenta y se abren periodos importantes de libertad de expresión. La libertad de expresión se conquista definitivamente en México cuando llega Juárez al poder. Hasta 1861, cuando puede ejercer un gobierno tranquilo en la Ciudad de México, Juárez, hasta entonces podemos efectivamente tener un periodo importante de libertad de expresión. Y la libertad de expresión es una cosa muy curiosa porque se convierte, se hace costumbre. Nosotros nos acostumbramos a pensar y a escribir con libertad y a leer las cosas con libertad y es muy difícil acostumbrarnos a que nos las quiten. Tan es así que esta libertad de expresión se mantiene abierta, incluso en momentos complicados como en el Segundo Imperio, con riesgos muy importantes, porque entre otras cosas los periodistas son perseguidos y encarcelados y quien persigue y encarcela periodistas en el Segundo Imperio es ni más ni menos que el ejército francés. Y finalmente se establece como una libertad fundacional de México con la República Restaurada en 1871. Esta es una libertad que practican básicamente inconformes y es una libertad que es muy importante entre otras cosas porque es una libertad que pone límites a los fueros muy importantes de los políticos. Por ejemplo, las enormes atrocidades que comete Porfirio Díaz en la dictadura, en su larga dictadura, no las puede cometer en los primeros cuatro años de su gobierno entre otras cosas porque hay una prensa libre que lo va anotando. La prensa libre es, sin lugar a dudas, un bastión libertario y lo tenemos que mantener a toda costa. Esta libertad de imprenta, la costumbre de la libertad de imprenta llega a ser tan importante que incluso a lo largo de la dictadura porfirista, los periodistas, hay toda una serie de periodistas que ejercen esta libertad, así sea con grandes riesgos. Filomeno Mata, el director del diario del hogar, es encarcelado más de 30 veces. Pero esto implica que lo sueltan otras tantas. Y llega la persecución a los periodistas llega a ser tan curiosa y una cosa tan sistemática que se cuenta que en una ocasión Filomeno Mata llegó y entregó su artículo a la prensa, se fue a su casa, se bañó, se vistió, hizo su maleta, regresó a la imprenta donde se estaba imprimiendo su artículo, checó que su artículo se imprimiera, que fuera distribuido por los voceadores y se fue a entregar al Ministerio Público. Y llegó y dijo, bueno, miren señores, me voy a entregarme porque hice un artículo que no le va a gustar al gobierno. Perdón, pero ese artículo, no hay ni siquiera queja contra usted. Dice, no, pero ya la va a ver, yo me adelanto y vengo a esto. Y estas eran las cosas a las que estaban justo acercados los periodistas mexicanos desde el principio del siglo XIX hasta la década de 1860 y a la que estuvieron acostumbrados los periodistas en tiempos de la dictadura porfirista. De modo que si ustedes se fijan, en México hemos conquistado la libertad de imprenta, no una, sino por lo menos dos veces. Creo, además, que la libertad de imprenta se va perdiendo poco a poco a lo largo del siglo XIX. El primero que le pone severos límites a la libertad de imprenta es Manuel González, el compadre de Porfirio Díaz, el Manco González, que establece y que impulsa una cosa que se llama la ley mordaza. Esta ley mordaza, como yo les decía, lo que hace es que le permite al gobierno aplicarla a criterio, a modo, a su gusto. Y depende básicamente del valor de los periodistas que esta ley o que la libertad de imprenta siga siendo una realidad en la sociedad mexicana o no. Y la verdad es que hemos tenido periodistas muy valientes que han mantenido este... ... ... ...